A los delegados de todas las diócesis de nuestro país para el Encuentro Nacional de Catequesis aquí en nuestra ciudad, en nuestro vicariato. Durante estos días reflexionarán sobre esta tarea tan importante de la Catequesis. Catequesis tiene una palabra griega, katekei, que quiere decir instruir e enseñar de viva voz. La Iglesia en su ministerio recibido de Cristo tiene una triple función, evangelizar, ofrecer la vida divina y dar culto a Dios. Evangelizar en función de introducir a los hombres en la comunión con Dios, la vida divina. Catequizar, instruir, ya desde los orígenes del cristianismo empezó esta tarea evangelizadora de catequesis para formar a los que querían entrar en la iglesia del Señor, formarlos en las verdades doctrinales, en la vida espiritual, en la conducta moral y también para que pudieran participar en la liturgia y recibir la vida divina en los sacramentos. La catequesis, la evangelización es fundamental. Jesús fue quien le dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo, enseñen todo cuanto yo les he enseñado. Bauticen a todas las criaturas. Quien cree que se bautiza, se salvará. Reciban el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados, le serán perdonados. En la última cena, instituyendo la Eucaristía, le dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo, tomen y beban. Esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Les prometió el Espíritu Santo, que los introduciría en la verdad plena y les recordaría todo lo que les había enseñado. Acabamos de escuchar en el evangelio de hoy, como Jesús le contesta a ese joven que le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le contestó, cumple con los mandamientos. Cumple con los mandamientos. En la catequesis se enseñan a cumplir con la voluntad de Dios. Se enseñan las verdades que hacen posible la vida de unión con Dios. Se enseñan esos actos de salvación que son los sacramentos. Se enseña a participar de la Eucaristía para recibir el pan de vida eterna. a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos aquellos que quieren entrar en la salvación, en la vida eterna que Jesús vino a ofrecer a todos los pueblos, a la humanidad de todos los tiempos. cumplir con los mandamientos. Cumplir con la voluntad de Dios. Eso es esencial. No podemos compartir la vida divina si no hacemos la voluntad del Señor. Los mandamientos y todos los preceptos y enseñanzas de Jesús son la expresión de la voluntad de Dios. Gracias. 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 Gracias.